Quiero agradecer a todo el Perú y Latinoamérica por ese cariño inmenso Esta canción voy a dedicar a una chica que está dentro del público No pensé enamorarme esta noche, sí de ti mi amor Amor a primera vista Para las chicas, para las chicas lindas que están adelante Para ustedes con mucho cariño La canción se llama Sin Pensar Me Enamoré Arriba de las manitos, arriba de las manitos chicas esas solitas Sin pensar amarte así me enamoré Porque naciste tú en mi vida como una flor Yo digo la primera parte y ustedes dicen la segunda Sin pensar amarte así Porque naciste tú en mi vida como una flor Y hoy me deja pensando en ti Y hoy me deja pensando en ti Vamos cantando y bailando Chicas un grito Arriba de las manitos, arriba de las manitos esas solitas, arriba Perú Y donde están las chicas soleras, las chicas enamoradas Con sentimiento y cariño Para ti Perú Y la gente que se en la Argentina, Bolivia Saltando Perú Ay corazón, corazón Vamos a Vacas, vaya Vamos tono mocho Gracias, Ganesita Fernández Carpu y producciones Arriba de las manitos, arriba de las manitos, arriba de las manitos Pensando en ti Y hoy me deja Pensando en ti ¡Chicas, un grito! ¡Saltando! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba! ¡Saltando Perú! ¡Eh, eh, eh! ¡Con sentimiento y cariño! ¡Ya gracias, amigos! ¡Esa es mi gente del Cusco! ¡Con las cervezas arriba! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Y la vuelta, la vuelta, Perú! Eres la dueña de mi vida Y de mi amor Y haces falta cuando mis ojos No te duelen ¿Cómo dice Perú? Eres la dueña de mi vida Y de mi amor ¡Tarma! ¡Me haces falta cuando mis ojos No te ven! ¡Y cómo dice! ¡Estás tan lejos! ¡En el Cusco! ¡En Parcona! ¿Dónde estarás? ¡Estás tan lejos! ¡En Quillabamba! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vueltecita! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Girando, girando, girando! ¡Eso vueltecita, vueltecita, mamacita, Perú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para las chicas solteras! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Eres la dueña de mi vida y de mi amor! ¡Me haces falta cuando mis ojos no te ven! ¡Cantamos Perú! ¡Eres la dueña de mi vida y de mi amor! ¡Como dice la foto! ¡Me haces falta cuando mis ojos no te ven! ¡Y por este costado cantando! ¡Estás tan lejos! ¡Dónde estarás! ¡Así Perú! ¡Estás tan lejos! ¡En Contahuasi! ¡Vuelve, mi amor! ¡En Arequipa! ¡Esa guitarrita! ¡Arriba, arriba las mujeres! ¡Saltando, saltando Perú! ¡Y dónde están las chicas a ver! ¡Y contamos a Puccio! ¡Cura, Cora! ¡Pausa! ¡Y la vuelta! ¡Ey! 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 ¡Esa vueltita, vueltita Perú! ¡Esa vueltita! ¡Ey! 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 ¡Eso! Enamorado estoy de ti Enamorado de ti, mi amor Ilusionado estoy por ti Venga, a mis brazos te quiero a ti ¡Zapateando! Enamorado estoy de ti Enamorado de ti, mi amor Ilusionado estoy por ti Venga, a mis brazos te quiero a ti ¡Zapateando! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita Perú! ¡Vamos a esa guitarita Alexander de la Cruz! ¡Y las chicas! ¡Eso sombrito! ¡Los zapatos se compran! ¡Se preparan todas las chicas a ver cómo zapatean los peruanos! ¡Salud! ¡Zapateadito! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Cosa! ¡Zapateadito Perú! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aca! ¡Allá! ¡Con la vueltita! ¡Y los sombritos! ¡Y los sombritos! ¡Zapateadito Perú! ¡Mueve el negocio! ¡Eso! ¡Con la cervecita! ¡Vamos chicas a ver! ¡Y los hombres! ¡Zapateadito! ¡Ey! 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 ¡Esa Perú! ¡Pa' acá! ¡Pa' allá! ¡Zapateadito! ¡Para comer y para llevar! ¡Vueltecita! Ernesto Jera Mónica Pizarrueta ¡Zapateadito! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Cosa! ¡Cosa Perú! ¡Unito más! ¡Y ese cansado! ¡Esa vueltita! ¡Así Perú! ¡Zapateadito! ¡Pa' adelante! ¡Pa' atrás! ¡Muchas gracias amigos!